La vida de Janet McCurdy era la que todo adolescente soñaba, o por lo menos eso parecía. Ser una de las estrellas juveniles más famosas del momento y trabajar para Nickelodeon eran cosas con las que cualquier chico en su vida podría fantasear. Por eso fue tan llamativo cuando desapareció de la noche a la mañana y nadie más supo nada de ella. Y fue por eso que también el día que apareció con su libro de memorias, todo el mundo se quedó con la boca abierta. Y la sorpresa no fue por el libro en sí, sino por el título. Porque ella decidió titularlo I'm glad my mom died, que en español es algo así como que estoy feliz que mi mamá esté muerta. La desaparición de Janet del mundo del espectáculo no es una noticia nueva. Ya ella había dicho en varias ocasiones que actuar no le gustaba tanto, que realmente no era lo suyo. Sin embargo, al correr el tiempo nos dimos cuenta de que no es que no le gustaba, es que lo detestaba. Fue a principios del 2021 cuando los rumores del regreso de la emblemática serie de Nickelodeon, I, Carly, empezaron a cobrar fuerza. En ese momento todo el mundo se ilusionó con el regreso de Miranda Cosgrove y su papel más icónico. Pero como todos sabemos, el personaje de Carly no es lo mismo sin Sam. Y quizás por eso es que hizo tanto ruido escuchar la negativa de Janet para volver a la serie. Según ella misma había comentado, en varias ocasiones su experiencia como actriz infantil no fue la mejor. De hecho, no fue nada buena. Tal parece que ser una de las caras más conocidas de Nickelodeon le había abierto la puerta a un mundo que antes no conocía, pero también le había cerrado unas cuantas otras puertas. Janet comenzó a actuar cuando era tan solo una niña. Si tenemos en cuenta que el estreno de I, Carly fue por allá en el 2007 y que Janet nació en el 92. No hace falta muchas cuentas para saber que tenía por ahí 15 años. Vale decir que para el momento en que Janet consiguió el papel de Sam, ya tenía actuando bastantes años. Más específicamente, actuaba desde los 8 años. Obviamente, desde que I, Carly se convirtió en el programa más visto de todo Nickelodeon, pues Sam, Janet, conoció una fama que antes no había conocido. De repente se vio en el ojo de la escena y fue invitada a cientos de programas y eventos. Todos querían estar cerca de ella, todos querían contratarla para hacer publicidad de lo que fuera. A donde sea que estuviese, miles de fans la seguían. Y sin duda alguna, Janet se había convertido en una de las chicas del momento. Pero a pesar de todo, muy en el fondo, ella no se sentía feliz. Más bien, se sentía una de las personas más desdichadas del planeta. Eso lo contó ella misma años después, cuando admitió que si bien meterse en la piel de Sam le había hecho ganar un dinero que nunca se habría imaginado tener y también le había permitido vivir una vida soñada, ella realmente no quería nada de eso. Quien realmente quería vivir esta vida, la vida del espectáculo, era su madre, Debra McCarty. Hasta acá podemos pensar que esto se trata de otra madre depositando sus sueños en la vida de su hija. Pero la cosa se pone todavía peor. La madre de Janet era una persona que no conocía los límites. Desde un primer momento, Debra obligó a su hija a dedicarse a la actuación. Es como si hubiese considerado que su hija tenía que lograr todo aquello que ella no había podido conseguir. Lo peor de todo es que Janet consiguió llegar a Nickelodeon y de ahí en adelante las cosas fueron cada vez peor. No solamente consiguió fama y fortuna, sino que su familia completa empezó a vivir una mejor vida. Su madre se acostumbró a todos esos lujos y pronto empezó a explotar a su hija, como nunca antes lo había hecho. De un momento a otro, Janet se había convertido en la fuente principal del dinero de su mamá. A todo esto, las cosas en el set de Nickelodeon no estaban para nada bien. Si es cierto que iCarly se había convertido en la serie del momento y también es cierto que todo el mundo estaba pendiente de ella, recordemos que la mente detrás de toda la serie era ni más ni menos que Dan Schneider. Y también podemos recordar que fueron varias las personas que en más de una ocasión denunciaron a este tipo bastante desagradable. En su libro, Janet cuenta unas cuantas historias que nadie conocía. Para empezar, dijo que desde el primer día que puso un pie en ese set de grabación sufrió humillaciones y maltratos. Pero también cuenta que allí lo obligaban a usar bikinis y ropa provocativa. Lo cual es raro porque yo vi a iCarly y yo no me acuerdo haber visto un capítulo en el que esa gente estuviera en traje de baño. Ustedes sí. Tengamos en cuenta que para aquella época Janet era solo un adolescente y este tipo que era el creador, como le dice Janet en el libro, me imagino que para evadir una demanda, era quien la obligaba a hacer esas cosas. Además, esta persona, Dan Schneider, la fotografió varias veces vistiendo estas ropas y haciendo poses que no eran precisamente para que las hiciera una menor de edad. Además, dice que esa misma persona la obligó a tomar alcohol para que estuviese un poco más desinhibida y obviamente en el libro no menciona ningún nombre. Pero todos sabemos quién es. Obvio. Y esta fue la causa por la que Janet empezó a tener algunos problemas psicológicos. Se supone que los niños de la industria tendrían que ser especialmente protegidos porque son niños y ni siquiera deberían estar trabajando, empezando por ahí. Y bueno, parece que este no fue precisamente un caso de ejemplar de protección infantil. Janet, a partir de que consiguió el trabajo en Nickelodeon, comenzó a desarrollar trastornos alimenticios bastante graves. Para sus 11 años ya sufría episodios de anorexia y con el correr del tiempo estos problemas se agravaron aún más. Parece que Deborah McCurdy, en su afán de explotar a su hija lo más posible, la empujaba cada vez más hacia esos trastornos. El plan de su madre era que se mantuviera lo más aniñada posible y de esa manera pudiera conseguir cada vez más papeles juveniles. Y obviamente, si no comes, te vas quedando más flaquita, más flaquita y bueno, te vas viendo más niña. Pero no solamente se trataba de no dejarla crecer. Su madre también ejercía su influencia de maneras perversas. Pasó mucho tiempo antes de que Janet pudiera tomar decisiones por sí misma, ya que su mamá controlaba cómo se vestía, lo que comía y hasta qué amistades tenía. Todo, absolutamente todo, pasaba por el control de su madre. E incluso la cosa se pone todavía más terrible cuando Janet nos cuenta en su libro que su mamá se bañó con ella hasta los 17 años. Raro. Lo más terrible es que toda esta situación de manipulación y maltrato infantil estaba tapada por el éxito de iCarly. El show estaba en el número uno y con cada temporada crecía pasos agigantados. Sam Puckett se había convertido en un personaje tan querido que incluso Nickelodeon le ofreció a Janet la posibilidad de hacer un show enfocado en ella. Pero pronto Nickelodeon rompió esa promesa. Y luego del fin de iCarly, el único trabajo que esta empresa le dio fue ser coprotagonista de un show llamado Sam y Kat con Ariana Grande. Según Janet, no solo Nickelodeon no cumplió su palabra, sino que también la perjudicó. Aquel show que la tendría como figura principal nunca llegó, sino que compartió protagonismo con Ariana. Por otro lado, cuenta que las grabaciones del show implicaban horas de trabajo infinitas para ella, mientras que con Ariana Grande, como estaba teniendo tanto éxito en su carrera musical y era como, wow, tenemos esta superestrella, la cosa era más débil, los horarios se podían doblar y adaptar a la agenda complicada de Ariana Grande. Además, a Janet le impidieron tomar otros trabajos y desarrollarse como artista, mientras que a Ari la apoyaban básicamente en todo. Por eso, Janet cuenta que su relación con Ariana nunca fue particularmente buena. Más que nada porque la cantante se aprovechó de todo esto y nunca jamás, según ella, le dio una mano. Una vez que el show se acabó, el vínculo entre Janet y Nickelodeon llegó a su final. Su relación con Dan Schneider no era particularmente buena y, bueno, hasta donde sabemos, todo el que se lleva mal con ese productor no termina muy bien. Lo llamativo de todo esto es que Janet cuenta en una entrevista que el canal intentó sobornarla con 300 mil dólares, con la condición de que jamás contara nada de todo lo malo que había vivido en el set de grabación. Por suerte, Janet decidió no aceptar este dinero, aunque sabía que era buen dinero que podría mandárnosle a sus nietos a la universidad y terminó escribiendo este libro. Y que se siente súper orgullosa de eso. Aunque fue una decisión difícil de tomar porque, obviamente, 300 mil dólares es un dinerito que te cambia la vida. Sin embargo, la parte más dura de su libro es la justificación de por qué eligió este nombre tan fuerte. Resulta que la mamá de Janet no era una persona que solo manipulaba a su hija física y mentalmente, sino que, además, lo más perturbador es que su madre abusó de ella en múltiples ocasiones con la excusa de hacerle chequeos médicos. Su mamá la... tocaba. A YouTube no le va a gustar este video. Es como her mother would give her showers and touch her invasively until she was a teenager. She referred to them as medical exams on your private parts. Yes. This was the hardest part of the book for me to write about. It was a really emotional experience. I laughed during the writing of it, and then I cried a lot after I wrote that vignette. This continued until you were 17? Yeah. And you describe in the book that you felt violated. Yes, I absolutely felt violated and eventually accepting that was the most, I think, integral piece to my own. Si están buscando un terapeuta, si están buscando a alguien con quien hablar, les recomiendo muchísimo a la gente de psicosonline.com. Ellos son un grupo de psicólogos argentinos que los pueden atender desde cualquier parte del mundo en la que estén porque es un terapia online y, además, a un precio muy accesible. Y, por eso, les voy a dejar todos sus links abajo en un comentario opinado para que puedan visitar su página web y su Instagram. Y, bueno, si les gusta lo que ven, contáctenlos. Otra cosa que también cuenta es que cuando por fin se compró su departamento, su primer departamento para vivir sola, pensando que se había escapado de toda esta pesadilla, la mamá empezó a ir y que, ay, vamos a ver una película hoy y se quedó a dormir. Ay, vamos a ver una película el miércoles que viene y se quedó a dormir hasta que se quedó a dormir y nunca se iba. Empezó a dormir con ella, pasaba mientras dormían y Janet se sentía súper incómoda y al mismo tiempo se sentía culpable. Era como una mezcla de emociones demasiado complicada para procesar. Y, encima, los abuelos de la mamá le decían tipo, para, para este comportamiento. Y la mamá, ni pendiente. No sé por qué esta gente no tomó como unas acciones legales mucho más importantes si tú sabes lo que le está haciendo tu hija, tu nieta, a menos que no supieran la parte sexual. No sabemos realmente qué ocurría en la mente retorcida de Debra McCarty, pero obviamente entendemos totalmente por qué Janet está feliz de que su mamá se muriera. Cualquiera lo estaría. Imagínense, si no se hubiera muerto, esta mujer tendría que vivir el resto de su vida con esta señora abusiva hasta que pudiera procesar este trauma y quizás hacer algo. El libro de Janet es el vivo testimonio de que la industria del entretenimiento puede tener una contracara realmente oscura. Con todo lo que cuenta, es entendible que se haya alejado para siempre de la actuación y que no haya querido saber más nada de volver ni siquiera para el reboot de iCarly. Es probable que después de años de exposición y sufrimiento, el futuro de Janet se encuentre muy lejos de las cámaras. Lo más importante de esta biografía es quizás la posibilidad de contar la verdad, por más cruda que sea y por más que muchas personas no la quieran escuchar. Sin embargo, su alejamiento de las cámaras podría no ser completamente definitivo. Recientemente en una entrevista que hizo con Anna Faris, Janet contó que estaba oficialmente retirada de la actuación desde los 24 años, pero que sus 30, las cosas no están tan definitivas como lo eran entonces. Al respecto, ella comentó que ahora yo tengo 30 años, pero en ese momento mi postura sobre el tema era muy radical. Todo era blanco o negro y tenía en mente que no iba a llegar a ninguna parte con eso. Probablemente fue una especie de rebelión al estilo punk rock. Fue como decir, toma esto actuación. Pero creo que en su momento fue importante. Además dijo que la actuación no es algo con lo que puedas coquetear de vez en cuando. Que es una profesión que te tienes que tomar en serio y que te tienes que dedicar por completo. Recordemos que así de comprometida fue su actuación en Between, la serie de Netflix, en donde ella se metía en el papel de Wally Day. Al día de hoy, Janet tiene entre manos unos cuantos proyectos que indican que su vínculo con el mundo del entretenimiento no ha terminado. En primer lugar, se encuentra escribiendo cosas que en el pasado no podía hacer porque su madre no se lo permitía. En alguna ocasión le dijo que los escritores eran todos gordos y fracasados y que si seguía haciendo eso iba a terminar como ellos. Como bien sabemos, Janet no se detuvo ante esos prejuicios y pudo salir adelante escribiendo toda la verdad sobre su madre y toda la industria del entretenimiento infantil. Pero más allá del libro, también se encuentra escribiendo guiones de cine y futuros proyectos que prometen ver la luz en poco tiempo. En el 2018, Janet dirigió y escribió su primer cortometraje llamado Kenny. Aquella película corta fue una trágico media inspirada precisamente en la muerte de su mamá. Luego de eso, también lanzó tres películas de su autoría y dirección llamadas The Grave, The McCurdies y Strong Independent Woman. Esta última, inspirada en sus trastornos alimenticios que sufrió durante gran parte de su vida y en sus palabras, estas películas le dieron la energía suficiente para pensar en su participación en el mundo del espectáculo de una forma distinta. Ha hecho un montón de cosas Janet, de echa la loca. Otra historia desgarradora sobre las vivencias de Janet con su madre es que su mamá tenía cáncer y entró en remisión, pero siempre vivían con el miedo de que el cáncer volviera. Entonces, obviamente, la mamá la manipulaba con esto. Y era como que, siento culpa porque tienes cáncer, pero en verdad me quiero ir de aquí, pero no puedo, porque si vuelve tu cáncer necesitamos dinero. Es una manipulación terrible. La verdad es muy duro por todo lo que pasó a esta chica. Muchos se preguntan si la van a poder ver pronto en la pantalla interpretando algún papel. Y lo que le dijo a Anna Ferris fue lo siguiente. La verdad es que yo no pensaba en volver a actuar algún día, pero luego de terminar el libro se me vino esa idea a la cabeza. Yo estaba sentada en mi sillón mirando por la ventana y me pregunté si había alguna manera de actuar en la que tal vez yo escribiera un personaje para mí misma, que sería fantástico. Podemos pensar que si esa idea pasó por su cabeza, pues las puertas de la actuación no están para nada cerradas. Yo creo que están como ahí, entreabiertas. Esperemos que de ahora en más Janet pueda vivir por sus sueños, seguir adelante y lograr sanar un poco el trauma de todo el mal que le hicieron. Espero que les haya gustado este video. Tienen un montón de tiempo pidiéndomelo por los demás de Instagram, en los comentarios de YouTube. Así que aquí está muchachos. Saben que pueden apoyar a este canal dándole like, suscribiéndose, dándole click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo video nuevo. Saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Dani Dos Santos en Instagram, TikTok y Twitter. Les dejo todos los links de Zicos Online abajo y muchísimas gracias por ver. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!